El hilo de la historia es muy interesante, lo que ocurre es muy interesante, la música que va contando también. Entonces, bueno, te enganchas, te mantiene involucrado con la historia y eso es lo fundamental. Si vos te fijás en los musicales de Broadway, los musicales que son nuestras referencias, porque los musicales de Broadway, los que se hacen en Londres, han sido siempre las referencias. Lo visual y los efectos especiales cada vez tienen más, digamos, no más importancia, sino que forman parte de contar la historia. Entonces, ¿qué sería de Aladino, que hoy está en Broadway, sin esa alfombra mágica que vuela? Y te vuela por acá, cerca tuyo, vos la ves volar y no ves nada, no ves cómo está sostenida. Y eso es magia también. Entonces, creo que no hay que quedarse con un estilo viejo de musicales, que si bien tiene su valor, hoy está superado por todo esto. No deja de tener esas melodías y ese formato fantástico de estilo musical, pero se le suman todas las técnicas nuevas de cosas que se pueden hacer, que son brutales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!